Todos los beneficios de manejar este idioma. Creaciones 100% chilenas y de todo el país podrá encontrar en la feria que celebra a los artesanos. Cita donde también se impulsa el turismo local. ¿Al mismo? Ah, se pone así. Eso, el topa afuera. Un par de instrucciones y manos a la obra. A esta joven finlandesa le llamó la atención y listo. Se atrevió, aunque sea por unos minutos, a ser toda una artesana. Es fácil, como que se necesita uno en un trozo y luego se hace como así, al otro lado, otro lado, así. Y así vamos apretando, como se dice. De ella, claro que queda más bonito que yo he aprendido hoy. Ella tiene mucha experiencia, entonces... La onda, mi alumna, aprendió artiro. Sí, sí, aprendió artiro y le gusta. Y me dice que me va a exportar para Finlandia porque hace mucho frío. Posibilidad de negocio, toda una oportunidad para la artesanía chilena. Productos 100% nacionales, que en su mayoría son hechos a mano. Este es un pedazo de piedra, yo la partí acá. De ahí vamos con una máquina haciendo pedazos, haciendo cosas chiquititas. Lo están ahí. Y lo voy raspando con una especie de medir que son cortados de las mismas galleteras. Para que haya quedado de una forma así, como simpática. 25 años lleva Carlos desarrollando estas figuras. Todo nace de una piedra volcánica. El resultado final depende de su inspiración. Hoy día Chile, la ventaja que tiene es la diversidad. Que la diversidad no solamente está en los paisajes, sino que está en la cultura, en la gastronomía, en la artesanía. Diversidad de técnicas, materiales y creencias que ayudan al turismo y refuerza la identidad nacional. Aquí tenemos patrimonio, acá tenemos cultura, acá tenemos artesanía, acá tenemos turismo. Acá tenemos lo mejor de Chile representado de norte a sur. Feria del artesano que estará disponible hasta este viernes con talleres prácticos y charlas. Oportunidad para conocer algo más de las tradiciones a través de la artesanía. Feria del artesano